Buenas, ¿cómo están? Estamos esperando que se vaya sumando gente para empezar la transmisión de hoy. Estamos acá en el canal de Vía Socialista. Yo soy Fabián Arari y vamos a hablar sobre la coyuntura política y económica. Obviamente contarles que esta charla, después la voy a contar de nuevo, pero contarles que esta charla se va a repetir todos los sábados a las 19 horas. Van a ir pasando diferentes compañeros de Vía Socialista por este mismo canal. El sábado que viene va a haber una charla entre Eduardo Sartelli y Pablo Gonavena. Obviamente, como digo, por este canal los invitamos a también visitarnos en nuestra página de Vía Socialista, invitarnos en el canal de YouTube, suscribirse al canal de YouTube, así reciben todas las novedades. Cada vez que sacamos un video ustedes lo pueden recibir. La idea es hacer una exposición de 20 minutos. Vamos a hacer una exposición sobre cierto panorama muy general. Y después vamos a dar lugar a las preguntas y vamos a responder todas las preguntas. Acá Marcelo hace una pregunta específica sobre el libro La Triple K. La vamos a responder, Marcelo, no te preocupes. Después de que terminemos con la introducción, vamos a responder. No se preocupen. Mientras esperamos arrancar algunas recomendaciones. Aquí arriba mío tienen un libro que es Argentina 2050. Es un libro, como ustedes saben y si no saben les cuento, es un libro que básicamente hace un diagnóstico de los principales problemas que tiene la Argentina y obviamente los problemas que la llevan periódicamente a una crisis o recurrentemente a una crisis. y cuál es la solución. Cuál es la solución que nosotros, vía socialista, proponemos para salir de las crisis y para transformar la Argentina en un país desarrollado. Desarrollado y con bienestar. Eso se encuentra en el libro Argentina 2050. El libro se puede conseguir en cualquiera de nuestros nuestros puestos, pero también se puede descargar gratuitamente. Se puede encontrar el link para poder descargarlo. Como ustedes saben, nosotros como vía socialista nos estamos presentando, intentamos presentarnos a elecciones y obviamente para eso estamos haciendo una gran campaña de adhesiones y afiliaciones para poder presentarnos, poder entrar en la discusión política nacional. También están aquí los links para poder afiliarse, para poder adherir. La invitación obviamente es hacerlo. Ya pasamos los 50, así que vamos a empezar. Vamos a empezar con la exposición, vamos a empezar con los comentarios, con la charla. Bueno, la idea es hablar un poco de la coyuntura política como tenemos un encuentro semanal, la idea es ir siguiendo lo que va pasando o tratar ciertos temas particulares. En mi caso, en este caso, vamos a tratar de ir siguiendo lo que va pasando, sobre todo esto que aparece con la llegada del superministro que nos están diciendo, Sergio Massa. Estamos hablando del flamante ministro de Economía que se atribuye, que aspira los ministerios de Agricultura y el ministerio de la Producción. Una especie de superministerio que en realidad es básicamente esas atribuciones que tenía Domingo Cavallo, entre otros. y la pregunta es que se ha cambiado algo. Nosotros hemos vivido unos días muy convulsionados y la pregunta es si con esto se ha resuelto algo. Y a mí me parece que, digamos, la asunción de Massa en términos económicos no cambia demasiado. Más bien, si uno quiere, puede llegar a cambiar en algún término financiero. Si alguna que otra variable financiera no se va a disparar en el corto plazo, ahora vamos a ver por qué. Pero en general, en términos económicos, los problemas que viene arrastrando la Argentina y que arrastra en términos más inmediatos no se van a resolver. Básicamente, se pone a pensar cuáles son los grandes problemas que viene arrastrando en el último tiempo la Argentina, cuando me refiero al último tiempo, me refiero a este año, el año pasado, esto que está siendo tan acuciante, teniendo en cuenta cierta estructura general de los problemas económicos argentinos. La Argentina tiene un capitalismo que sufre más las consecuencias que otros países. Es decir, el mundo estornuda y la Argentina le agarra cáncer por ciertas particularidades. Ahora bien, voy a ser muy sintético. Esas particulares tienen que ver con que tiene una estructura económica muy ineficiente sostenida por una rama o una serie de ramas muy acotadas. Es decir, hay poco para sostener mucho. Y cuando decimos poco para sostener mucho, nos estamos refiriendo siempre a la burguesía. Es decir, hay pocas ramas que funcionen para sostener un conjunto, un empresariado muy ineficiente. Ese hueco, que cada vez se agranda más y los recursos para taparlo son menguantes, se va tapando con diferentes cosas, con renta, con deuda, con deuda externa Macri. Y hacia fin del macrismo y comienzos de Alberto, aparece una especie de nueva, no exactamente nueva en el sentido de que antes no se usaba, sino nueva en el sentido de que cobra una envergadura importante. Y es ya no la deuda en dólares con organismos financieros, sino una deuda en pesos con el propio sistema bancario argentino. Y esa gran deuda en pesos es lo que, digamos, a falta de una renta importante, a falta del crédito internacional, es lo que permite, digamos, ir manteniendo una situación que se va en realidad deteriorando. Eso, digamos, tiene un límite. El límite es que en algún momento, digamos, el sistema bancario no aguanta más, la gente no te presta, los bonos se caen. Pero hay otra cuestión que tiene que ver con que estas dificultades de la economía se ven agravadas con el problema energético. Es decir, además de tener todos estos problemas, ahora tenés el problema de que tenés que importar energía, esa energía está más cara, entre otras cosas, por la guerra, con lo cual tenés un problema importante en la cuestión cambiaria, en lo que sale y lo que entra, y otro problema en la cuestión fiscal por la cantidad de deuda en pesos que acumulás y la cantidad de bonos que tratás de rescatar. Eso sumado a un elemento que es la inflación. La inflación de julio, que la vamos a conocer en los próximos días, va a ser la más alta hasta ahora. Va a tener como piso el 8%. O sea, va a ser una inflación prácticamente detonada. ¿Y eso qué implica? Implica que tampoco hay precios reales. Es decir, nadie sabe real cuánto valen las cosas. Es decir, una depreciación acelerada del peso. Ese panorama no cambia en lo inmediato. Es decir, estos problemas que tiene la Argentina no cambian en lo inmediato. Y son los problemas que hacen que todo el mundo esté preguntándose si este gobierno llega o no llega al 2023. Lo que viene a hacer Massa en términos económicos es, por decirlo en términos metafóricos, alargar la mecha. Es decir, hay una bomba ahí y los gobiernos del 2013 para acá lo que vienen haciendo es alargando esa mecha con algo. En este caso, lo que hace Massa es alargar, si se quiere, la mecha corta. Tomando medidas de muy, muy corto plazo. Es decir, por ejemplo, la cuestión Canberra no la resuelve. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pone un dólar turista para que los turistas liquiden los dólares, que esos son chirolas. Y pone una especie de dólar soja muy rebuscado. No hay mucho tiempo, si preguntan lo explico, pero no hay mucho tiempo. Un dólar muy rebuscado que es agregar incluso más desdoblamientos cambiarios. Cuando uno debería pensar que deberían ir hacia una simplificación cambiaria, van hacia una complejización cambiaria. Es para que el campo liquide algo de esas hojas, que son alrededor de 20.000 millones de dólares. Eso, como digo, es de muy corto plazo. La otra cuestión es, bueno, ciertas continuidades que tiene Massa con lo que decía Batakis, que es la, y ahí vamos a una cuestión importante de la cuestión política, que es la unificación de la caja, la caja única. Batakis dice, acá no puede haber muchas cajas, si no, esto está completamente descontrolado, debemos ir hacia una caja única. Eso también quiere hacer Massa. Y ahí es donde se mezcla el problema económico y el problema político. El problema económico es importante, es grave, pero como dijo, digamos, el responsable del hemisferio occidental del FMI, del FMI y el FMI y el FMI y el FMI y el FMI, en realidad la Argentina tiene una inflación anual del 90%, casi 100%. Con indexar el gasto público en un 70-80%, digamos, ahí se produce un ajuste real. El problema que tiene hoy la Argentina es que efectivamente eso tampoco, digamos, hay un consenso para realizar ese ajuste, pero por un lado, no hay una estructura política que lo lleve a cabo, y por el otro lado, no se sabe hasta dónde eso puede, digamos, frenar la crisis. Digo esto porque lo que Massa expresa es un consenso liberal muy importante que si bien no va a llegar a armar un programa estrictamente liberal, porque, digamos, hay un conjunto de, como explicaba al principio, el conjunto de la burguesía no va a aceptar que le corten todos los subsidios. Incluso Massa es reunión de esa burguesía planera, esa burguesía que vive de subsidios. Digamos, Massa es un hombre muy ligado al Banco Macro, es un hombre muy ligado al grupo Manzano Vila, digamos, es un hombre que, si bien no es carne y unia como era Scioli con Cherniahoski, o carne y unia en su momento Macri con Caputo, es un hombre muy ligado a estos dos empresarios Cherniahoski y Caputo, y como ustedes saben, son los empresarios claves de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego son empresarios que tienen industrias que básicamente hacen cajas. Es decir, agarran, importan productos tecnológicos, los desarman, los vuelven a armar y los ponen en una caja. Y obviamente eso a nosotros nos sale más caro. Y eso lo tenemos que sostener. Pero sí un consenso de un ajuste muy importante que obviamente eso paga la clase obrera. Digamos, un consenso muy general en torno a esas tareas. Entonces, como digo, esto difícilmente cambie demasiado el panorama. Alberto tuvo la posibilidad de construirse políticamente en torno a estos problemas. Por ejemplo, olvidémonos ya de la pandemia que lo pudo haber construido políticamente. Pero, por ejemplo, el tema de la energía. Podría haber construido el gasoducto. No lo construyó. Entre otras cosas. ciertos elementos que hacen de él, de hecho, gran parte de la estructura política en su momento alentó a él a transformarse él en estas tareas que pensaba ser vataquis masa y él abjuró. Hay muchas veces en la historia ciertas cosas se explican por ciertos individuos. Es decir, ¿por qué Alberto teniendo todas las condiciones para tomar el liderazgo del gobierno? No lo hizo. Siendo que no tomando el liderazgo del gobierno traicionaba a aquellos que rompieron lanzas para que él lo hiciera. La CGT, los gobernadores, incluso los intendentes. Pensemos en Catopodis, por ejemplo, o en Zabaleta. Era gente que accedió al gobierno con la idea de impulsar el albertismo. Hoy están con Cristina, por lo menos. No sé si ahora se irán con Masa. o la CGT. Las palabras de Gerardo Martínez, enófos obviamente, pero que salen en los medios periodísticos de yo me juzgué por este y este, digamos, hablando mal y pronto, no se embromó. Entonces, ahora, si en términos políticos me parece que hay un cambio importante y cuál es el cambio importante en términos políticos, el fin del gobierno de Alberto. El fin del gobierno de Alberto. Con la llegada de Masa, bueno, hay ciertos elementos se quiere fácticos, Es decir, de hecho, ciertos hechos, ¿no? Es decir, se fue Bélis. La sacaron a Marco del Ponto. Y, digamos, su núcleo íntimo básicamente quedó en Vilma y Barra y Vitovelo que no ocupa ningún lugar importante. Con lo cual, hoy, el gobierno es de Masa y Alberto prácticamente ya no gobierna. Es decir, si uno tenía hasta este momento una especie de Estado o de gobierno loteado entre Alberto y Cristina y eso se vio muy interesante porque eso se vio en las discusiones que tuvieron. Tuvieron primero una cena muy comentada y después tuvieron otra reunión de tres horas a los gritos en Olivos. Una persona que no tiene ningún poder frente a otra que tiene todo el poder no se reúne tres horas a los gritos ni una cena 15 días antes ni una reunión a los gritos 15 días después durante tres horas. No corresponde. Pero es evidente que eso sucedía así. Lo que sucedió entonces es que Alberto dio un paso al costado. y es importante porque se muestra que Cristina no tiene el poder que desea tener. No solamente por eso que comenté sino que además por la llegada de Massa. Massa no llegaba al gobierno por varios motivos. Hay un motivo muy político más estratégico y es que habiendo sido una coalición de tres y habiendo sido un gobierno donde Alberto se peleaba con Cristina poner a una persona más ahí era realmente un problema. Obviamente ni Alberto ni Cristina lo querían. Pero además era Massa en ese lugar en el lugar en el que estaba o digamos obraba como un operador político que trataba de recomponer y de aceitar esa coalición. Pasado de operador a superministro deja de ser parte de la solución y se transforma en parte del problema. O mejor dicho no se nombraba porque iba a ser parte del problema. Hoy en día ese lugar de Massa desplaza a Alberto es decir aparece un problema más Massa y se va un problema que es Alberto. Había otra cuestión por la cual él no entraba y era que él mantenía todavía sin por decirlo así en estado de lavarse las manos todos sus operadores judiciales con la Corte Suprema. Algo que Cristina no le perdonaba. con lo cual las causas de Cristina fueron avanzando ahora está la causa vialidad y obviamente digamos uno de los responsables de que eso no se frene es Massa que opera como un reaseguro al propio Massa. El hecho de que Massa esté esté en el gobierno es muy interesante porque muestra la la dinámica de la crisis política porque lo que tenemos es que por ahora es una crisis de aparatos de aparatos burgueses es una crisis que todavía no decantó en la calle eso lo podemos ver después pero es una crisis básicamente de aparatos porque el que está subiendo Massa no es un hombre que tenga una base social muy profunda de hecho tiene una intención de voto negativo muy alto es muy interesante leer a Jorge Asís que decía bueno en este contexto en este contexto de crisis no importa cuánto te miden las encuestas sería un error mirar las encuestas Massa es muy repudida las encuestas además no tiene caudal propio no tiene una base propia no tiene movimientos sociales propios pero justamente por eso puede ocupar un lugar importante porque no teniendo una un aparato fuerte propio tiene la capacidad que es una capacidad que viene digamos que viene arrastrando de ligar a varios aparatos pero sobre todo además de ligar a varios grupos lo que se llama grupos de interés es decir él tiene mucha muy buena relación con la UIA tiene mucha relación con el campo de hecho el campo estuvo reunido con él o por lo menos en conversiones telefónicas con él antes del discurso tiene buena relación con la CGT tiene buena relación con los intendentes con los gobernadores de hecho más aparece por una especie de se quiere de golpe contra Alberto el golpe de la liga de los gobernadores muy interesante no hay mucho tiempo para hablar de eso pero la liga de los gobernadores que se reunió en el consejo federal de inversiones le fue a hacer un planteo a Alberto y se fue sin hablar y los intendentes que también le hicieron un planteo a Alberto es decir prácticamente fue una especie de golpe de los aparatos contra Alberto con este elemento que tiene ese tiene esa cualidad la cual no tiene no tiene dirigentes que él pueda nuclear pero él aparece como ese 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 nexo entre los diferentes dirigentes y los diferentes aparatos en un momento de crisis muy aguda una persona como él puede aparecer y otra cosa más que me interesa recalcar y otra vez volvemos a lo individual que tiene que ver con el coraje Massa se está jugando un pleno voy a decirlo en términos muy coloquiales es plato mierda si él logra que el gobierno llegue a las elecciones nacionales del 2023 es un éxito y probablemente él pueda ser candidato obviamente la situación es muy difícil y probablemente pueda él terminar incendiado pero se la está jugando está pidiendo está pidiendo un poder muy amplio es decir una responsabilidad muy amplia si la cosa sale mal todos van a enfocarse en él como en su momento se enfocaron también en Domingo Cavallo cuando la cosa funcionó mal pero si sale bien se gana todo y esto que él hace es lo que Cristina amagó a hacer cuando renunció a Guzmán y cuando él hizo saltar ella hizo saltar varios ministros luego de las PASO y cuando hizo renunciar a Guzmán y ella misma dijo no voy a hacer saltar a ningún ministro más bueno ella hace saltar a ministros pero ella no agarra el fierrocarriente fíjense que en estos 15 días ella no hizo después de haber incendiado el gobierno en su último discurso en Ensenada no dijo absolutamente nada más y nada por la positiva bueno hay que hacer esto hay que hacer lo otro no simplemente se dedicó a digamos incinerar ministros ¿no? en cambio Massa dice hay que hacer tal cosa denme el poder que voy a hacer tal cosa Cristina Cristina en cambio piensa en acobacharse en el conurbano y ojo que le puede salir mal porque si esta apuesta a Massa le sale bien Massa va a ir por Cristina en el conurbano y tiene con qué Insaurralde ojo con Insaurralde que ya está en una interna con Kicillof si ustedes miran un poco algunos comentaristas que están en la interna del conurbano van a ver que Berni organizó 19 allanamientos en la zona de Lomas de Zamora y aledañas Almirante Brown que son aliados de 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 Insaurralde eh allanamientos de 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 digamos lugares de juego de comisarias ambos ligados a funcionarios ¿sí? eh municipales de Almirante Brown y Lomas de Zamora eh si se está jugando esa interna ¿sí? de eso que parece tan tan sólido entonces eh se está la burguesía digamos está tratando de buscar su dirección y es muy interesante luego la oposición que tampoco tiene nada para decir es muy interesante que en este contexto eh juntos por el cambio también aparece separado no aparece con una dirección clara aunque eh la reta eh tiene bastante pista pero eh digamos eh tampoco puede conformarse como una una alternativa eh sólida necesitamos una crisis política muy fuerte y en un intento muy desesperado tan desesperado que hasta Cristina dijo que venga masa tan desesperado que el domingo pasado Bervisky dijo claramente incluso fue el título de su editorial ojo que no llegamos a 2023 tenemos que pasar 2022 entonces ese es el el contexto general y ese y en ese contexto es importante presentar una alternativa hay dos cosas importantes que que son importantes la primera ante esta crisis eh y y este incipiente esta incipiente movilización política eh en las calles digo incipiente no porque no pero escuchame si la 9 de julio está todo el tiempo eh cortada y los piqueteros sí pero son por planes es un reclamo muy corporativo no se está armando ahí un núcleo político que dé una respuesta entonces es importante por un lado armar un dar una respuesta política y por el otro que esa respuesta política sea una respuesta colectiva y organizada colectiva en el sentido de que sea discutida eh no me refiero a una cosa de horizontalismo sino que acá hay organizaciones políticas que están eh luchando acá hay organizaciones políticas que están en contra del gobierno y que tienen una posición de clase eh acá hay muchas organizaciones políticas que incluso se reivindican socialistas por lo tanto eh corresponde que eh haya una respuesta unitaria pero para que esa respuesta sea unitaria tiene que ser una respuesta tiene que ser una respuesta discutida como digo discutida y unitaria discutimos votamos que votamos como salimos votamos como peleamos y votamos un una unidad de comando o una dirección ¿si? eso es lo que nosotros eh decimos cuando llamamos a una asamblea nacional de trabajadores ocupados y desocupados eso por un lado que es lo que eh en este momento es importante desarrollar eh pero por el otro también hay que desarrollar eh un eh no esperar que eso puede puede impulsarse puede darse pero eh hay que preparar ya sea para la asamblea o ya sea eh para una propuesta general eh que vaya más allá de la asamblea ese programa sobre el cual vamos a intervenir es muy importante intervenir en ese punto mostrar una alternativa mostrar que tenemos una 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 solución eh a todo eso eh que son una serie soluciones yo por una cuestión de tiempo que ya se me está acabando no no puedo detallar eh están eh supongo que ahora van a aparecer los links con las medidas bien concretas que proponemos para salir ya de eh de esta crisis ¿no? eh en términos generales eh voy a hacer un resumen muy muy importante es eh conseguir una devaluación compulsiva una devaluación perdón una una liquidación compulsiva de eh de de las de las exportaciones y administrar el suministro de importaciones y de energía eh en aquellas empresas que sean eficientes eso estoy diciendo dos medidas muy generales y muy inmediatas pero como digo hay toda una serie de medidas que nosotros hemos propuesto es una larga lista eh que seguramente va a aparecer el link si no lo pueden buscar con el conjunto de esas medidas que nosotros proponemos pero tiene que ver todas esas medidas y toda nuestra propuesta tiene que ver con desarrollar ante esta crisis eh un una una economía planificada centralizada eh una un estado porque acá quería yo quería bueno no tengo tiempo pero esto solo voy a decir y ya ya termino porque me da pie para explicar la salida la Argentina tiene un problema importante eh que tiene un estado muy que hace mucho en qué sentido el estado es el que tiene que ocuparse de que la economía funcione o sea como la economía no funciona el estado tiene que hacerla funcionar artificialmente ¿no? ahí está en el link de las medidas concretas eh si tiene que hacerlo funcionar artificialmente ¿no? ¿cómo? como sabemos agarrando parte de la renta o deuda o el ajuste es que eso ya es más constante haya deuda haya renta el ajuste es constante es decir a la clase obrera y subsidiando a todos estos empresarios ¿no? estos empresarios ineficientes el estado está ahí tratando de sostener eh el funcionamiento económico que por sí solo no funciona pero también el estado está tratando de sostener todo lo que se cae de esa economía porque esa economía así como así que no funciona provoca una cantidad de pobreza de indigencia de desocupación eh y entonces el estado está ahí socorriendo básicamente por una cuestión que ahora vamos a ver más política ¿no? es decir no es que en todos los países donde aumenta la indigencia el estado va y socorre en Haití no pasa eso uno agarra cualquier un país africano típico y eso no pasa pero acá sí el estado no solamente digamos trata de empujar una economía que no funciona sino que además intenta socorrer o tapar cada vez más precariamente cada vez con menos eficiencia eh las consecuencias más desastrosas de esa misma economía que no funciona y que el estado no puede hacer funcionar pero además el estado tiene que ocuparse del lazo político porque como el lazo político entre la clase obrera y la burguesia está roto es decir cuando me refiero que está roto quiero decir quiero decir que ya no hay grandes ideas que nucleen a la clase obrera la gente vota muy aleatoriamente y vota al que más o menos resuelve alguna cuestión económica o el que te da planes o vota al que el puntero que me resuelve ciertas cosas me dice en algunos casos en la mayoría de los casos es decir la política se viene manejando así y en este caso el estado también suple ese vínculo político por un vínculo paradójicamente económico donde no hay ideas hay planes entonces el estado tiene que ocuparse de todo eso por lo tanto no es raro no es extraño que la crisis económica y la crisis política se procese ahí mismo dentro del estado bueno eso quería decir y justamente la alternativa a esto es que el estado ya no tenga que hacer estas cosas ni una ni otra ni una la economía que el estado no tenga que empujar una economía que no funciona sino que el estado sea el motor de una economía que funciona un estado productor no un estado subsidiador y a su vez también en el plano de las ideas que transformará al revés por decirlo así ideas proyecto programa por planes si yo digo vamos a eliminar los planes y vamos a hacer que esta gente se ponga a producir en algo eficiente estoy llenando al estado de contenido social pero sobre todo de contenido político hay un proyecto hay un programa que nos entusiasma y por el cual nos ordena la vida eso es lo que propone argentina 2050 me quedo mucho más para decir acá tengo un montón de hojas pero bueno ahí paramos y bueno vamos a las preguntas vamos a ir a las preguntas voy a jorge jorge dice compran a 137 venden a 320 por eso son mucho más caros que en cualquier limítrofe no me acuerdo como estaba en la charla ya no recuerdo a qué se refería fabián pregunta bueno mi tocayo fabián cuál es realmente el porcentaje de divisas que entran por exportación y cuánto de manufacturas hoy con radio de aliberty habló un entrevistado hablando de que sólo era el 30% otra pregunta por qué esos burgueses hicieron subir bonos comprándolos mil nebrequian etcétera etcétera cuál es la jugada del peronismo a corto plazo a ver básicamente mira no tengo acá en en a mano exactamente los números de este año de este mes ahí no sé a qué te referís cuál es la periodización de eso pero espera que estoy acá en la pregunta pero queda clarís digamos pero digamos es muy claro o mejor dicho si no no existiría este problema de que el problema de las manufacturas en la Argentina es que no generan divisas en general no generan divisas y al revés insumen muchas divisas de hecho todo el problema con la falta de dólares es que no se puede importar y por eso hay muchas industrias que están paralizadas por ejemplo por ejemplo porque hoy estaba leyendo no porque sea la más importante en la UIA se estaba quejando el presidente de la cámara del juguete diciendo que estaba todo parado pero también esto uno puede pensar que es más que insumos son productos ya hechos pero si digamos todo lo que es insumos industriales hay dificultades para importarlo que está mostrando que la industria insume más divisas de las que produce la otra pregunta era ¿por qué estos burgueses hicieron subir los bonos comprándolos no los burgueses no hicieron subir los bonos lo que subieron los bonos es el Estado digamos en realidad el problema es más los burgueses si se quiere digamos aquí lo que pasó fue que lo que hicieron lo que sucedió es que el Estado hizo subir el dólar básicamente porque emitió para comprar bonos y hacer subir el valor de los bonos entonces esa plata que eran pesos regalados por esos bonos que no valían lo que valían y que el Estado los compró para tratar de mantener la cotización esos pesos se fueron al dólar y básicamente la corrida la alentó por decirlo así el Estado o el Banco Central que fue el que emitió esos pesos eso digamos fue el tema fue ahí la cuestión de la de la corrida después Marcelo dice pero algunos pueden serlo como libres del sur en Salta con Urtubey ahora con Sainz claro me perdí porque son agotaciones que hacen a lo que voy hablando y no me acuerdo ya en qué momento de la charla dijiste eso pero si querés escribí de nuevo Marcelo y contestamos bueno Jorge vuelve a preguntar cuando asuma Tomás ver si me parece que se refiere a ver si Cristina va a estar en la asunción de masa Walter pregunta si van a devaluar pero no ya devaluaron el dólar soja el dólar turista es una devaluación encubierta que se va a devaluar sí ahí la pregunta la gran pregunta es cómo se devalúa es decir con el Trolling Peck o con la gran fábrega la gran fábrega en el 2014 la gran fábrega es una devaluación fuerte directa y después se va se va estabilizando o mini devaluaciones del 5% que se van haciendo pero que se va a devaluar se va a devaluar que ya se devaluó es decir el dólar el dólar soja y el dólar turista es una devaluación de hecho y de hecho y aparte más más adijo que había que devaluar el dólar porque digamos la brecha es enorme ¿sí? Matías pregunta el tema es cómo pones a trabajar en una sociedad que no quiere trabajar bueno que no quiere trabajar eso no es así porque digamos uno lo que ve es que voy a dar un ejemplo el lugar muy cerca donde yo vivo quizá 11 uno tiene ahí alrededor de por la zona de la plaza hay alrededor de 7000 manteros si uno ve las condiciones en las que en las que trabaja esa gente uno lo que dice es acá esta gente está desesperada desesperada por trabajar porque trabajan más de 10 horas tienen trabajan obviamente los sábados no tienen descanso los domingos también con frío con calor con lluvia antes con lluvia no trabajaban ahora con lluvia trabajan les dan unos nylons para la mercadería no para ellos obviamente y trabajan mojándose con riesgo de que los atropeche un auto porque ellos ponen la manta en la vereda y se ponen en la calle ¿no? obviamente sin obra social sin jubilación sin absolutamente nada con la amenaza de la agresión física hace un mes apuñalaron a uno de ellos porque no quería pagar digamos lo que tienen que pagar estoy dando un pequeño ejemplo estamos hablando igual de 7000 manteros solamente en 11 pero pensemos en la cantidad de gente que se muere por trabajar y que trabaja en condiciones infrahumanas pensemos que el 40% sino más de la mano de obra trabaja en negro es decir trabaja en condiciones que no son las que corresponden y sin embargo trabajan es decir las ganas de trabajar que tiene la clase de la Argentina es impresionante la cuestión es ponerla a hacer algo que sirva Silvia pregunta ¿qué puede hacer Massa para convertirse en candidato? algo tan sencillo como lograr que este gobierno llegue a las elecciones nacionales con eso se convierte en candidato Daniela pregunta hola Fabián por ahí no es tan importante mi pregunta pero ¿por qué recurren a Belis una y otra vez siendo que sale eyectado una y otra vez así lo llama zapatitos blancos ¿no? una persona muy fina no básicamente el sale eyectado voy a contar una cuestión interesante el principal asesor de Alberto Fernández había sido Carlos Grosso hay gente que es muy joven y no sabe quién es Carlos Grosso Carlos Grosso fue intendente de la ciudad de Buenos Aires bajo el mandato de Menem creo que fue el primer el primer intendente de Menem se fue por corrupto creo que se fue por la escuela shopping pero es muy hábil políticamente fue el que armó todo el PJ Capital el Baca y Toma son 13 dirigentes grandes dirigentes de Capital que fueron los dirigentes que después dieron a luz a Alberto Fernández es decir toda una rama del peronismo de Capital entre ellos por ejemplo Toma fue digamos estuvo mucho tiempo en la SIDE también con lo cual son operadores políticos muy importantes Grosso tuvo un regreso muy fallido porque apareció como asesor de Adolfo Rodríguez y provocó un cacerolazo pero bueno no importa Grosso se fue también Belis era un asesor importante de Alberto Belis tiene un contacto muy fluido con Estados Unidos tiene un contacto muy fluido con el Vaticano Belis era el contacto de Alberto con el Vaticano y junto con con Scioli con este y con con Belis se le cortaron los lazos o mejor dicho se le fueron los operadores que tenía Alberto con el Vaticano acá alguien dice César dice el Estado socorre por favor el Estado contiene y reprime el potencial estallido social de modo de garantizar la reproducción del capital en la Argentina digamos de alguna forma el Estado los planes sociales tiene esa función pero no solamente de contener sino también de cooptar pero si socorre socorre la burguesía cuando digo socorre no digo socorre la casualidad sino socorre la burguesía y como digo como dije anteriormente tapa trata de tapar trata de evitar los los peores desenlaces que provoca la propia economía la escuela sí exactamente la escuela shopping era film y grosso acá Pablo me lo agrega film claro y agregará film y la otra frase de él fue cuando estaba con Aldo Ferro que dijo a mí me eligieron por mi capacidad no por mis antecedentes y provocó un casero lazo bueno Lu pregunta puede darse una alianza entre la burguesía industrial planera y la burguesía agraria que relance un proceso de acumulación mediante un ajuste controlado todo puede ser el problema con esta con esta alianza que son alianzas muy circunstanciales que pueden pueden efectivamente darse en términos de corto plazo bueno ahora ajustemos pero siempre una fracción de la burguesía agraria va a poder tener alguna relación con la burguesía industrial uno piensa por ejemplo en la en la digamos toda la industria del aceite es una industria que liga la industria la industria propiamente dicha con con el agro pero acá vos preguntás Lu no puedo ver si es Luciano Luciana bueno me quiero meter en eso pero Lu la burguesía industrial planera y la planera con la burguesía agraria más eficiente es más difícil que lograr una alianza de largo plazo porque digamos la burguesía planera en todo caso va a vivir de la burguesía agraria si es cierto que en muchos momentos tuvieron una alianza en términos políticos uno piensa por ejemplo la dictadura militar fue una alianza política del conjunto de las fracciones de la burguesía contra la clase obrera en este caso si puede darse una alianza como digo una alianza política y puede darse una alianza de muy corto plazo con respecto al ajuste lo que pasa es que esa alianza tiene patas cortas en la medida en que digamos se sale de una crisis de muy corto plazo como digo política por ejemplo el golpe al otro día del golpe la burguesía agraria ya estaba criticando a Martín Hedeós Humberto Volando ya estaba haciendo discursos contra Martín Hedeós con lo cual son alianzas como digo más políticas ante una amenaza que de largo plazo eso es muy difícil eso no quita que uno pueda encontrar alguno que otro suelto por ahí pero en términos más de clase eso cuesta si cuesta como dije fuera de las cuestiones que tiene que ver con una lucha de clases muy aguda Marcelo pregunta sobre la cuestión de la relación entre las barras con los intendentes del conurbano y lo anteriormente comentado sobre la base de lo sucedido en los últimos días tanto en Evoquín como en General Rodríguez ¿qué podés comentar al respecto? bueno acá no está no lo sé si lo tengo por aquí el libro bueno no está por acá nosotros escribimos un libro que se llama la triple K que es un libro que trabaja justamente el desarrollo de lo que nosotros llamamos el elemento paraestatal la represión paraestatal el libro trabaja desde 1999 hasta el 2016 y lo que muestra es el crecimiento exponencial de esa lo que se llama la patota que en realidad es una especie de grupo paraestatal no necesariamente paramilitar si paraestatal con ciertas características que no viene ahora el caso pero un desarrollo muy importante y sobre todo un desarrollo muy importante en la provincia de Buenos Aires como eje central y cuando uno mira cómo se arma una patota uno lo que ve es que la patota permite ilvanar varios problemas por un lado las relaciones por un lado perdón las relaciones sigo por ahí las relaciones entre los intendentes o gobernadores los partidos políticos burgueses básicamente PJ pero cambiemos y la unión citarrecal no están exentos los barras bravas la delincuencia e incluso algunas fuerzas policiales o fuerzas de inteligencia en lo que damos en llamar el estado negro es decir todo el estado que no se ve pero que efectivamente opera como estado ¿no? ¿por qué opera como estado? porque por un lado gobierna porque esas estructuras gobiernan pensemos en los punteros y por otro también reprimen ¿sí? es decir tienen ese elemento incluso de coacción y consenso por fuera de los cauces estrictamente formales ¿no? pero digo en este caso estamos hablando de la represión pero a veces son los mismos punteros los mismos los mismos aparatos ¿sí? que operan como como en un caso de represión y otro caso de cooptación ¿no? pero decía eso muestra dos procesos más más de fondo por un lado el gran aumento de lo que llamamos el lumpen proletariado es decir este conjunto de desclasados ¿sí? que van ocupando ese lugar y que operan en este tipo de bandas ¿no? y por el otro lado esta cuestión de la represión para estatal porque normalmente uno cree que el que reprime solo el policía solo la gendarmería no, no, no acá hay un elemento muy fuerte cuando uno piensa si la lucha de calles avanza la represión va a tener más va a tener un carácter más para estatal que puramente formal estatal es decir ¿quién te va a venir a pegar cuando vos estés en la calle? probablemente venga una patota y eso es lo que nosotros vimos en Neuqueno General Rodríguez y el caso de ATE es más interesante todavía porque uno asocia a estas barras con la CGT con los gordos y no digamos ATE también ha hecho ha ejercido un importante desarrollo ha hecho un importante desarrollo en organismos para estatales y eso también está en el libro la triple K así que bueno además los invito a leer el libro Federico Vía Socialista plantea un tipo de cambio competitivo ¿cómo se alcanzaría ese objetivo? bueno ahí cuando nosotros hablamos de un cambio competitivo lo que estamos diciendo es bueno en términos inmediatos ¿hoy cómo salimos de esto? y es efectivamente que hoy vos no podés salir con un cambio ficticio es decir hoy por hoy el peso no vale 130 o 140 perdón el dólar no vale 130 o 140 eso no lo vale y es en realidad simplemente un subsidio para los importadores y un subsidio para la energía de las industrias de estos empresarios parásitos que no pueden comprar la energía por sí mismos porque digamos no genera las ganancias suficientes entonces el estado se las compra con un dólar a 1.40 ¿no? básicamente en términos inmediatos vos no podés operar con esa ficción entonces hay algo que es que vos tenés que reconocer cuánto ha caído el peso y a partir de ahí empezar a construir ¿sí? ese es el elemento que aparecen en esas medidas seguramente Federico leyó esas medidas que aparecen ahí en el link y por eso pregunta sí evidentemente ahora el problema ahí no tiene que ver con esa medida que tiene que ver con la idea del cambio simplemente no se puede entender sin un conjunto de medidas ese conjunto de medidas tiene que ver con está bien vamos a poner un cambio más realista pero vamos a obligar a una liquidación compulsiva porque yo quiero tener todos los dólares si una vez que tengo los dólares yo voy a decidir a quién se los doy no se los voy a dar a la burguesía planera para darle energía barata para que siga haciendo productos que no son competitivos o sea para tirarla la burguesía planera es muy interesante porque una cosa uno dice bueno vos no querés que el Estado invierta una cosa es invertir y otra cosa es dilapidar una cosa es cuando alguien te dice mirá dame la plata que yo voy a montar un negocio y ese negocio va a funcionar y cuando ese negocio funcione yo te voy a pagar esa deuda que para mí va a ser chirolas y uno puede pensarlo en esto cuando la Argentina en el siglo XIX tomaba deudas y cuando la Argentina se en deuda con la Baring Brothers toma una deuda que representa la mitad de su presupuesto y cuando devuelve esa deuda esa deuda representa alrededor del 0,1 del presupuesto es decir la Argentina toma una deuda se desarrolla y después la paga ¿si? después discutamos cuál es el desarrollo integral o no no importa ahora esta plata que pone el Estado no es ese es el caso es el caso del tío alcohólico el alcohólico te devuelve la plata y se la va a tomar y después te va a pedir más y cada vez te va a pedir cada vez más un tío alcohólico o un amigo drogadicto cada vez quiere más y ese barril nunca se llena es importante que esa medida va en función de que el Estado tome el control pero otra vez no para subsidiar sino para en todo caso primero hacer una selección de qué es lo que la Argentina perdón cuáles son los empresarios que pueden sobrevivir y los que no puedan sobrevivir serán digamos absorbidos por el Estado y el Estado se ocupará de centralizar esa rama y transformarla en una rama competitiva ¿si? a ver hay más aquí Matías gracias por dejarme expresarme me gustó mucho la charla y la clara que la dice un abrazo bueno Matías muchas gracias por el elogio está de más Huachita Morán supongo que no es el nombre pero bueno apodo simpático hola Fabián consulta ¿qué esquema económico buscan y o le convienen a la liga de los gobernadores en este cuadro? bueno es una pregunta muy muy interesante yo no lo toqué obviamente este tema porque no tenemos mucho tiempo perdonen que mire acá voy a contar algo del detrás de escena perdónenme yo estoy a veces mirando para ver si hay algún desperfecto técnico si se escucha no se escucha pero por ahí estoy hablando y ustedes no me están escuchando y me están diciendo acá no se escucha y yo sigo hablando entonces a veces me van a tener acá por decirlo así distraído bueno pregunta entonces Huachita ¿qué esquema económico buscan y o le conviene a la liga de los gobernadores en este cuadro? bueno antes de responder antes de responder voy a pasar un chivo otra vez paso el chivo porque lo pasé cuando estaban ustedes ingresando ahora que están todos lo paso de nuevo es muy importante todo esto que estoy hablando no es la coyuntura pero en términos generales todo el proyecto del que yo estoy hablando está aquí perdón aquí en este libro que se llama Argentina 2050 y del cual tienen un link ahí abajo ¿sí? y pueden entrar y descargarlo gratuitamente el que quiere obviamente el ejemplar del libro lo puede conseguir en nuestras mesitas nos escribe va a la librería a barrilete libros que hay además de este libro tiene otros libros nuestros y otros libros más interesantes es Salcedo y Jujuy Salcedo 2600 y que nos sigan en nuestra página de Facebook que nos sigan en nuestro canal Vía Socialista de YouTube que se suscriban al canal de YouTube nos pongan el me gusta decirles que esta charla que estamos teniendo la vamos a hacer este vivo que estamos teniendo todos los sábados a las 19 horas y cada vez va a venir otro compañero a hablar el sábado que viene van a estar Eduardo Sartelli y Pablo Bonavena ¿sí? y otra cuestión es como ustedes saben nosotros como Vía Socialista somos un partido que queremos presentarnos a las elecciones y necesitamos para poder presentarnos adhesiones y afiliaciones así que todo aquel que comparta que simpatice que quiera apoyar tiene ahí los links ahí mismo tiene los links creo que están no de este lado ahí 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 los links para afiliarse para adherirse ¿sí? bueno esa invitación esta pequeña publicidad y vamos a la pregunta ¿sí? perdón guachita que la hice esperar bueno ella preguntaba ¿qué es que me económico buscan y o le conviene la liga de los gobernadores en este cuadro? es interesante a ver ¿qué es lo que quieren los gobernadores? en general plata podríamos hablar mucho sobre la cuestión fiscal básicamente la gran parte de las provincias argentinas las que no son pampeanas o como Neuquén no tienen petróleo y algunas que tienen petróleo tampoco porque tienen poco viven de las viven de la coparticipación federal algún día vamos a hacer una charla sobre el tema del federalismo en la Argentina pero viven de la coparticipación federal ¿sí? es decir no generan las economías provinciales no generan la suficiente producción para poder sostener su administración estatal ¿se entiende? es decir si dejáramos a las provincias liberadas a su suerte no serían provincias no tendrían gobernación legislatura ¿sí? no se podrían sostener por lo tanto lo que lo que los gobernadores quieren es la coparticipación porque además en la mayoría de esas provincias como tampoco hay una gran economía se vive del empleo público entonces la coparticipación federal tiene ese doble tiene ese doble esa doble función por un lado sostener la administración y en segundo lugar sostener la política es decir sostener el empleo público que es la forma de ganar políticamente ganar votos y además obviamente sostener a ese empresariado más ineficiente todavía que es el empresariado del interior por lo tanto los empresarios hacen eso de hecho y es muy interesante cuando Bataki dijo caja única caja única es decir una sola caja para todo el estado los gobernadores hicieron un primer encuentro contra eso para decir bueno no sé primero garantizarme la coparticipación y después si querés armar caja única armala pero digamos los gobernadores están con eso durante un tiempo los gobernadores cuando en su momento Cavallo se sentó en la caja de la coparticipación las provincias se endeudaban al exterior es decir Cavallo si les permitía endeudarse al exterior ese fue un mecanismo que también usó en su momento la baña pero cuando uno dice qué es lo que quieren los gobernadores plata plata porque si no no subsisten yo doy el ejemplo de por ejemplo San Luis es muy interesante San Luis tenía problemas de coparticipación el gobernador en el 2019 perdió las PASO puso un fangote de plata en planes en obras en empleo público temporario y es muy interesante por ejemplo hacía escrituras de casas a como se llama a refrendar luego de la elección y dio vuelta a una elección que parecía prácticamente perdida los gobernadores tienen ese elemento pero además como bien vos pones son una liga a veces se juntan y hacen ciertos planteos fuertes al poder ejecutivo y compiten compiten con los intendentes llamados por Jorge así los mini gobernadores que efectivamente lo son también hay una competencia allí esa competencia Alberto la la pateó por así decirlo sacándole una parte importante de la coparticipación a la capital federal y con eso dinamitó una serie de alianzas políticas que él venía llevando adelante digamos eso ya hay de otro costal pero bueno básicamente ese es el cuadro de los gobernadores bueno seguimos acá Jorge aclaro sobre el tirador de Neuquén que vimos bien tirando cuando llevaron los restos de Perón al mausoleo de San Vicente bueno muy buena la aclaración Matías ¿qué política implementaría vía socialista ante la educación confesional por ejemplo los colegios de educación judía y ocionista y cuál es la postura ante el Estado de Israel y la comunidad judía muchas gracias bien a ver yo voy a decir esto porque yo tengo que explicar todo esto nos vamos mucho de tema estamos en coyuntura voy a decir algunas cosas nosotros estamos en contra de la educación confesional con cualquier educación confesional por lo tanto se acabaron todos los subsidios a la educación confesional en principio nosotros no podemos prohibirle a alguien que mantenga su religión y eso va para el judío católico o el wichi o el toba que quiera rezarle a los dioses y que quiera mantener su idioma hay un punto en el cual no se puede digamos por la fuerza ir y obligar a la gente a que digamos abandone su idioma su religión si es algo del ámbito privado obviamente yo soy ateo uno espera tratar de convencer a la gente de que digamos las religiones son parte de un pensamiento irracional y uno también busca una unificación del lenguaje no es decir yo siempre cuento que perdí cinco años de mi vida yo aprendí de chiquito aprendí hebreo y aprendí yidish y perdí por decir así perdí 18 años de mi vida no 18 años porque no es que estuve aprendí solamente eso pero digo podría haber aprendido inglés francés no es decir bueno aprendí hebreo yidish y no me sirve para nada no es decir con ese con ese con esa autoridad que da la experiencia digo no sirve aprender esos idiomas muy muy particulares no entonces nuestra posición con respecto a la enseñanza nosotros somos a favor de una enseñanza laica y científica y no puede haber un solo peso para ninguna educación confesional el que quiera una religión que se la pague el que quiera una educación religiosa que se la pague pero esto es importante nadie el estado no le va a dar ningún título legal a quien no cumpla con el programa de educación pública esto es importante es decir alguien quiere tener una educación puede tenerla pero si quiere terminar el primer año y el secundario y si quiere tener un título universitario tiene que seguir tiene que cumplir con la educación pública después la postura ante el estado de Israel y la comunidad judía hay dos cosas diferentes una cosa es la comunidad judía y otra cosa es el estado de Israel no todos los judíos están a favor de la política del estado de Israel de hecho si no no habría política en el propio estado de Israel y de hecho no habría partidos de izquierda históricos en el estado de Israel por hablar del Matt Spen por ejemplo pero digamos esta idea de que todo judío es sionista es una idea un poco falsa es un poco es una idea obviamente que el sionismo quiere llevar adelante es decir si vos no compartís esto no compartís la política de Israel no sos judío eso no es así hay muchos que no lo son que no comparten digo eso de hecho hay todo un movimiento de judío que se llama no en mi nombre que están en contra de eso por lo tanto digamos no se puede asociar pertenecer a una comunidad con ciertas ideas políticas eso digamos no es así como decir todos los alemanes son nazis no no es así no y no fue así tampoco después y entre todos de Israel yo el tema es se nos va mucho de tema no es que no quiero contestar de hecho es uno de los temas que yo trabajo y es uno de los temas que yo he escrito mucho sobre eso es decir aquí no puedo decir cuando digo no voy a hablar de esto no es que lo esté eludiendo porque escribí mucho sobre eso no sé si acá se puede incluso poner algún link sobre cosas que hemos escrito que yo he escrito sobre eso hemos sacado un libro que se llama la ocupación israelí que justo acá está así que si me permitan la desproligidad está acá se llama la ocupación israelí de Nif Gordon Nif Gordon es un investigador de origen israelí pero que hoy en día está en Gran Bretaña justamente por su disidencia que relata las digamos toda la vulneración de derechos humanos que se da en los territorios ocupados es muy interesante ese libro y tiene un prólogo que arruina el libro que es mío y en ese prólogo se plantean ciertas se plantea esa política general así que mi invitación a Matías y a todos los que quieran entender del tema que lean todo lo que hemos escrito que está en las redes y obviamente les recomiendo este libro la ocupación israelí para que bueno para profundizar que no puedo hacerlo acá pero como dije nos hemos ocupado y mucho del tema ¿qué más? Marcelo pregunta ¿qué opinas? ¿qué pensás? ¿no? no, ¿qué opinas? sobre regionalizar el país ¿qué pensás? perdón mi mujer mi mujer es analista y esta cosa de cuando uno piensa qué opina esas diferencias a veces aparecen pero bueno no vino al caso a mí me agarró simplemente esa idea ¿qué pensás sobre regionalizar el país? bueno lo voy a decir es antipático voy a decir la cosa muy antipática pero antipático parece antipático en realidad no lo es porque el problema es que la Argentina tiene una disposición una división política muy propia del siglo XIX estoy mirando y no tenemos mucho tiempo para explicar esto es decir dos cuestiones las provincias se armaron a partir de los cabildos voy a dar un ejemplo cuando se da la revolución de mayo hay una provincia que se llama Cuyo no existe la provincia de San Luis la provincia de Mendoza no existe una provincia que se llama Cuyo que es Mendoza lo que hoy San Luis y lo que hoy San Juan que en realidad no es exactamente San Luis es diferente pero abarcaba territorio de esas tres provincias era eso y la capital estaba en Mendoza con el tiempo el combate contra digamos los pueblos precapitalistas llamados los indios se llamaban los indios pero en realidad son sociedades precapitalistas no eso de indio es unificar todo no importa el combate hace que digamos cada cabildo y cada fuerte tenga una una importancia propia eso se da en toda la región paralela a Buenos Aires pero también se da en el norte Santiago del Estero Salta Jujuy La Rioja Catamarca bueno y entonces eso se aparecen en los cabildos es decir se da una disgregación de ese poder y a lo largo del siglo XIX esos cabildos van armando digamos se quiere provincias por decirlo así y cuando se arma la nación entre 1860 y 1880 se respeta eso se respeta eso se respetan esas cosas se hace una especie de repartija en 1880 que no vamos ahora al caso y después se después entre 1880 y 1951 se van transformando se van generando territorios nacionales en los territorios conquistados como la Patagonia o el norte y se van transformando esos territorios conquistados de territorios nacionales en directamente provincias bajo el peronismo se termina digamos de provincializar los territorios nacionales no perdón que queda solamente tierra del fuego que termina siendo provincia con Menem pero digo es una una división muy del siglo XIX en un momento en el cual no había transporte los caudales eran muy difíciles de llevar entonces bueno cada uno se refugiaba en su cabildo hoy en día eso no no permite poder planificar se arman estructuras muy grandes para población muy pequeña es decir tierra del fuego de una población de 140.000 habitantes tiene una legislatura tiene un poder judicial tiene una corte suprema es decir San Luis con 400.000 habitantes digamos tiene estructuras políticas que no tiene la matanza con 3 millones es decir hay todos unos elementos que no permiten pensar la nación que yo no puedo decir como yo le doy una partida a una provincia por ejemplo La Rioja yo no puedo pensar una partida nacional a ver yo quiero armar una industria en este lugar y entonces junto a diferentes partidas e invierto no porque yo la partida que le corresponde a La Rioja es la partida de La Rioja y la administración de La Rioja es la administración de La Rioja entonces la idea es tratar de poder pensar una organización política que nos permita planificar a nivel nacional ¿sí? hoy por hoy la estructura provincial y la estructura de la fiscal sobre todo no nos permite planificar a nivel nacional ¿sí? no sé si con eso respondí es más largo tal vez en algún momento podamos escribir algo más desarrollado de eso pero pero en principio por ahí por ahí va ¿sí? esos términos más generales Ismael Sánchez si bien no tiene que ver con la coyuntura pero en los equipos de 2050 ¿hay economistas profesionales? creo que sí creo que sí pero Ismael si sos economista profesional te invitamos ¿sí? y no importa si hay otros acá hay lugar para todos ¿sí? esto también es otro de los chivos que voy haciendo y es que todo aquel que quiera colaborar con el diseño del programa de Argentina 2050 puede hacerlo de hecho y esto es muy importante hay un llamado obviamente a los profesionales específicamente ingenieros economistas arquitectos porque hay un montón de ramas que hay que ver cómo desarrollar y se requiere cierto conocimiento técnico la minería la piscicultura la ganadería incluso la agricultura toda la parte energética si requiere de profesionales técnicos así que todo aquel que esté en estos campos que crea que puede aportar va a ser bienvenido y todo aquel que aunque no tenga estos conocimientos técnicos y quiera aportar obviamente también está 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 invitado invitada ¿no? y hago también una invitación también específica para las provincias la gente que vive en provincias ¿sí? es importante porque gente que vive en San Juan San Luis La Rioja Catamarca dice ¿y yo qué puedo hacer en mi provincia? bueno es importante que podamos profundizar sobre eso entonces todo aquel que esté en una provincia con este tipo de problemas y que quiera sumarse sería bueno que nos contacte ¿sí? porque seguramente vamos a tener algo para hacer ¿sí? y con eso vuelvo de nuevo a insistir aquí tienen los links donde nos pueden seguir donde pueden ver porque una cuestión interesante en la página nuestra de Vía Socialista hay muchos artículos tenemos yo les expliqué que nosotros tenemos publicaciones la hoja socialista que es una publicación con notas muy cortas muy concretas tenemos el correo docente que es una nota sobre educación notas, perdón son una publicación sobre educación y tenemos el Aromo el Aromo renovado de nueva época que trabaja efectivamente sobre Argentina 2050 y ustedes en el Aromo no lo digo porque digamos yo soy el editor no lo digo por eso pero es importante que lo vean además yo no lo propagandizo hay ahí un montón de artículos sobre esta cuestión de Argentina 2050 con cuestiones concretas por ejemplo qué hacer con la rama del calzado qué hacer con la industria farmacéutica cómo generar energía a partir del biodiesel es decir diferentes elementos que lo van a encontrar ahí así que también la invitación es a que entren en la página de Vía Socialista y la recorran y ahí van a tener un montón de propuestas concretas y también artículos críticos para poder repasar no se queden solamente con la charla profundicen y obviamente como siempre les digo entren en el formulario de adhesión de afiliación para poder apoyarnos a nosotros como partido para poder presentarnos bueno a ver qué más qué más hay bueno Matías toma nota del libro sí sí como digo lo podés conseguir en nuestras mesitas pero también lo podés ir a buscar a Barrilete Libros es Salcedo el 2600 no tengo exactamente pero es Salcedo y Jujuy librería Barrilete también nos podés encontrar podés encontrar la librería en las redes y ahí seguramente vas a encontrar este libro o nos podés pedir el libro nos escribís y te lo llevamos donde vos nos digas ¿sí? Marcelo me dice unitario bueno sí un poco sí es antipático pero un poco sí la idea es armar un país digamos que tenga una unidad ¿no? y una unidad no solamente simbólica y ni legal en términos genéricos sino una unidad en términos estratégicos ¿sí? como se se acuerdan su claro exactamente sí no lo soy pero son necesarios para darle globalidad a la planificación es importante tener profesionales también tenemos gente muy preparada tenemos compañeros que se han preparado que si bien no se han recibido de economistas sí digamos han hecho toda una trayectoria sobre economía pero como siempre digo la invitación está bueno parece que se acabaron las preguntas hasta ahí vamos llegando con las preguntas pueden hacer más preguntas pueden hacer críticas comentarios todo es bienvenido ahí está la dirección en Barrilete Salcedo 2654 Salcedo 2654 ahí pueden encontrar todos estos libros y muchos libros más obviamente ¿sí? además que en Barrilete hay varios talleres que se dan incluso inauguramos una sala de lectura para que puedan ir leer y además consultar todos los libros que quieran ya fuera de tema soy el interior para difundir estaría bueno audios cortos perdón si nosotros tenemos audios cortos en nuestra si te fijas en el canal de YouTube tenemos audios cortos que se pueden difundir así que te invito a que entres en nuestro canal de YouTube o nuestro canal de Facebook también o nuestra página web donde tenemos ahí una gran cantidad de videos que son cortos ¿sí? voy a mirar acá a ver si hay alguna si está todo bien está todo bien por ahora técnicamente entonces la regionalización sería una forma de planificar por áreas de producción exactamente sí esa sería la idea pero en principio tomar el país en términos unitarios y regionalizar de acuerdo a lo que haga falta en términos de producción y de población ¿no? bueno bueno muchas gracias Marcelo viendo que estamos ya tenemos una hora y media y no los quiero aburrir más no los quiero entretener más supongo que es sábado a la noche querrán tendrán planes así que el posicionamiento internacional hagamos una cosa Matías lo dejamos para la próxima por la cuestión internacional seguramente tendremos alguna charla sobre cuestión internacional está en el libro ahí está está en el libro ¿sí? la cuestión internacional también así que los invito a eso y bueno cierro como dije con invitarlos al sábado que viene a la próxima charla al próximo vivo de las 19 horas Eduardo Sartelli y Pablo Bonavena sigan ahí y agradecerles por haber estado ¿sí? muchas gracias y nos estamos viendo síganos nos vemos y nos vemos y nos vemos en el próximo vivo y nos vemos en el próximo vivo y nos vemos